A menudo se cuenta como una leyenda urbana, que en las construcciones de casas o edificios se dan extrañas muertes y desapariciones de trabajadores inocentes. Existen casos documentados en donde personas de albañilería terminan desaparecidas al final de su jornada, las cuales nunca vuelven a regresar, nunca vuelven a aparecer y a las cuales su familia jamás logra encontrar. Sin embargo, de estos casos se asegura que han sido emparedados o sepultados dentro de alguna obra, puente o monumento. Y esta es una de esas posibles historias. Yo tenía apenas 15 años, y mis necesidades económicas empezaban a hacerse mayores. Mi madre ya no podía darme dinero, y mi padre apenas juntaba para la comida y gastos de mis hermanos pequeños. Fue así que me puse a buscar trabajo. Como todo joven sin experiencia hice muchas cosas, para las cuales apenas y se requería experiencia. Recuerdo que trabajé para mucha gente del barrio. Lo hice ayudando en talleres, de mecánico, de hojalatero, de colocador de pisos, de repartidor de pintura, y hasta ayudante de jardinero. Pero no fue hasta que un primo me invitó a trabajar que en realidad pensé podría conseguir un empleo más estable y formal. Uno, que me ayudara a juntar el dinero suficiente para poder ahorrar algo, y eventualmente regresar a la escuela, o para poner algún negocio propio, que me ayudara a ganar más. Fue así que comencé a trabajar en la construcción. Concretamente como ayudante de albañil, o como todo mundo lo conoce, trabajando de chalán. Aquello era una obra bastante grande e importante. Una de esas obras de gobierno, justamente ubicada en San Pedro de los Pinos, Ciudad de México. Al inicio nada era tan peculiar. Lo único que era recurrente es que yo me cansaba mucho. Mis labores eran bastante pesadas. Mucho era de cargar botes de cemento, o bloques de ladrillo, costales de arena, o pesados cajones de herramientas. En su mayoría la labor era llevar todo eso a otro lado. Y teniendo en cuenta que yo era bastante delgado, rápidamente tenía que detenerme, para descansar antes de tirar algo. Era por esto que constantemente me regañaban los capataces o albañiles, aquellos a los que debía estar ayudando. La obra era gigantesca. En ella seguro habían más de mil personas. Todos albañiles, carpinteros, electricistas o arquitectos. Razón por la cual a mi primo lo veía muy poco. Es cierto que él me había llevado a ese trabajo, pero no tenía responsabilidad de lo que yo estaba pasando. Además, no éramos tan cercanos, por lo cual nunca me cuidó, o se preocupó de mi paso por ese trabajo. Razón por la cual tuve que ir aprendiendo por mí mismo, abriéndome camino entre todos esos encargos que me iban tocando. Recuerdo que la primera semana fue difícil. No conocí a nadie, y aparte era el más joven de los chalanes en ese lapso. Sin embargo, de alguna forma pude sacar la semana sin ningún error o percance. Pero para la segunda semana, las cosas rápidamente irían cambiando. Al llegar el segundo lunes me ingresaron a un nuevo grupo de albañiles. Era distinto. Estos eran más viejos. Se conocían bastante bien entre ellos. Y yo de inmediato resaltaba por mi físico más débil, más inexperto, y completamente ajeno a un grupo de viejos conocidos en ese trabajo. Cuando llegué ahí, con ellos nos mandaron a buscar a un arquitecto. Se trataba del señor Alejo. Recuerdo que su oficina era un cuarto pequeño en obra negra, al interior de la construcción principal. Un edificio grande y moderno que se estaba levantando. La primera vez que entré en su oficina, recuerdo haberlo visto de reojo. Por alguna razón se me hacía una persona con modales bruscos y despectivos, el cual además no me inspiraba confianza. Tenía una cierta mirada de intriga, de juicio, que me hacía pensar que se trataba de una persona falsa o mentirosa. Y esas ojeras, las cuales eran muy pronunciadas, solo dibujaban aún más su carácter de falsedad. Lo acepto. Me daba un poco de miedo tal vez por ser mi jefe. Pero aún así, su actitud en verdad reflejaba algo que no estaba bien en su trato hacia mí, comparado con el de los demás albañiles. Recuerdo que en ese primer encuentro traté de portarme optimista. Pero rápidamente ese impulso se borró, cuando al mirarme al arquitecto me dijo, —Chamaco, cámbiate y busca entre la ropa unas botas que te queden. Ándale. Y eso fue todo. Después de eso, solo me dio la orden de ir con el grupo de albañiles. Además, el objetivo ese día era empezar a cavar un pozo, uno que estaba destinado para los registros en la zona de aquel sótano. Ese día intenté hacer las cosas lo mejor que pude, pero era demasiado para mí. Se me complicaba mucho tener la fuerza o la experiencia de la mayoría de albañiles, por lo que constantemente me quedaba exhausto a los pocos minutos de cavar o ayudar en la preparación de cemento. Y aunque nadie decía nada, yo sentía que todos me miraban raro, que intercambiaban miradas entre ellos, en las cuales estoy seguro se burlaban o resaltaban mi poco aguante para ese trabajo. Y créanme, yo quería encajar, pero cada que hacía una pregunta o un comentario, nadie respondía y simplemente se oían risas cortadas, o nuevas órdenes para que yo de plano me callara y siguiera trabajando. Así pasó el primer día. Para el segundo estaba resignado a pasar por una jornada más en aquel sótano, cuando de pronto al llegar el arquitecto alejo me ordenó tomar un cincel y un marro. Anda, chamaco, agarra eso y sígueme. En esa ocasión caminamos casi hasta el fondo de la obra. Aquello era enorme. Y ya casi hasta la orilla había una torre muy alta, de pura varilla y alambre, con algunos bloques de cemento incrustados. No sé cuál sería o era su función, porque solo era redonda. Por dentro estaba hueca y además nadie de los que estaban por ahí pasaban cerca de ella. Al llegar ahí el arquitecto me pidió entrar y fue entonces que me dijo, te vas a subir hasta la punta. Ahí arriba hay un tubo de metal incrustado en el concreto. Con ese cincel y con ese martillo le vas a tratar de quitar el cemento que está alrededor y cuando termines bajas a buscarme. Después de eso el arquitecto se dio la vuelta y sin decir más simplemente me dejó ahí con la orden de empezar a trabajar. En ese momento me quedé pensando en mi nueva tarea y en cómo lo haría, ya que para subir solo podía hacerlo escalando los andamios que estaban ahí colocados. Sin embargo no había pisos de descanso, todo era cuesta arriba hasta la punta, sin una plataforma de ayuda en toda esa estructura. Yo tenía miedo, pero no había otra alternativa. Ese era mi trabajo. Así que después de pensarlo mucho tiempo, de revisar por dónde subir a simple vista, fue que decidí buscar algo con lo cual ayudarme para no tener un accidente. Miré por todas partes, busqué por debajo de aquellos andamios y no fue entonces si por algo de suerte que encontré unos pedazos cortos de lazo. Con ellos podía ayudarme a subir, asegurarme de no caer, a sujetarme de la cintura. De alguna forma era poco, pero lo suficiente para no tener un accidente. Fue así que comencé a trepar. Al principio me temblaban mucho las piernas, pero pronto me di cuenta que con esos lazos amarrados a mi cintura, yo no perdía el equilibrio. Fue así que después de unos metros, comencé a ganar confianza y muy rápido llegué a la punta. Una vez arriba me acomodé, me amarré completamente y comencé a cincelar el concreto. Yo hice mi mayor esfuerzo, pero aquel bloque de cemento era bastante duro, por lo que rápidamente comprendí que aquella tarea sería más tardada de lo pensado. Sin embargo, no podía hacer otra cosa, más que dar una serie de golpes y después descansar. Me la pasé casi todo el día cincelando, y fue como hasta eso de las cinco de la tarde, que escuché a lo lejos la voz del arquitecto gritando. —¡Chemaco! ¿Sigues ahí? Yo no entendía por qué lo preguntaba. Era obvio, estaba haciendo ruido, y seguro podría verme con solo alzar la mirada. Sin embargo, le seguí la corriente, y respondí como si él no pudiera verme. —¡Sí, patrón! ¡Todavía no acabo! A lo que rápidamente él respondió que dejara el trabajo, y fuera a buscarlo a su oficina. Aquello era un alivio, porque yo ya no aguantaba más los brazos. Fue así que bajé la estructura, y me dirigí a su oficina lo más rápido que pude. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, y cuando apenas pude asomarme, él me dio la orden de guardar todo y regresar lo más temprano que pudiera al día siguiente. Y así lo hice. Al día siguiente, llegué muy temprano, tomé mis cosas, y me dirigí rápidamente a aquella torre. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Al darme cuenta que algo había cambiado. Ya que uno de los cuatro andamios había sido retirado. Y este, era precisamente el que era más estable. El cual había utilizado yo para subir aquella torre. Sin embargo, no le di importancia. Usé los lazos que había encontrado y escalé por uno de los tres andamios restantes, para poder así continuar con aquel trabajo. Y así transcurrieron tres días de esa misma labor. Tres días en donde cada uno de esos andamios cambiaban de lugar o forma, haciéndose más inestables, o más escasos. Durante esa semana el arquitecto me iba a inspeccionar una vez al día. Y siempre que entraba lo hacía preguntando lo mismo. Chamaco, ¿sigues ahí? A lo que yo siempre respondía lo mismo. Que sí, que ahí seguía trabajando. Para el cuarto día llegué a recoger mi herramienta. Pero antes de que me pudiera ir hacia aquella torre, fue entonces que el arquitecto me detuvo, para darme una nueva orden. Me pidió que dejara aquello, que tomara una pala del almacén, y lo siguiera al segundo piso en la zona norte del edificio central. Y así lo hice. Lo seguí. Me llevó justo a donde estaban colando lo que parecía ser la base de uno de los departamentos. Había como 50 personas ahí trabajando. Algunos paleaban. Otros boteaban. Y otros, los meros meros maestros, iban aplanando paredes y techos. Al estar ahí de inmediato y sin preguntarme, pusieron a botear mezcla de cemento. Yo rápidamente seguí la orden y me puse a hacer mi trabajo. Sin embargo, apenas pude hacerlo durante un par de vueltas. Porque de pronto, me di cuenta que no podía con el peso de aquel trabajo. Y aunque hice todo por no detenerme, para la tercera ronda, tuve que tomar un descanso para no caerme y provocar un accidente. Sin embargo, todo empeoró. Porque en ese momento, como si todos estuvieran al pendiente de mí, fue que comenzaron a gritonear fuertemente y a regañarme. Diciendo todo tipo de groserías y ofensas. Con la clara intención de hacer que yo rápidamente retomara el bote y volviera a mi trabajo. Pero era imposible. En verdad no podía. Mi cuerpo estaba exhausto. Muy débil y sin fuerza alguna de seguir cargando. Fue entonces que uno de ellos me tumbó de un codazo. Y pasó junto a mí simplemente diciendo. Quédate pinche chamaco pendejo. Las risas se escucharon por todos lados. Y yo simplemente me levanté lo más rápido que pude haciéndome a un lado. Fue entonces que volteé hacia la entrada. Y pude ver ahí al arquitecto. Quien en silencio me observaba sin decir absolutamente nada. Pero claramente enjuiciando mi falta de fuerza para el trabajo. Parecía como si todos ahí se hubieran puesto de acuerdo para humillarme y avergonzarme. Para hacerme sentir mal. Y que así yo hiciera mi mayor esfuerzo. Y continuara con aquel trabajo. Sin embargo no pude. Ni siquiera pude sostenerle la mirada al arquitecto ni a nadie. Y antes de que intentara ir de nuevo por un bote de cemento. Uno de los albañiles me tomó del brazo. Y bruscamente me dio una pala para que comenzara a ayudar en la mezcla de cemento para el colado. Aquel albañil le decía en el toro. Era un hombre viejo y corpulento. El cual ya había notado que en varias ocasiones se acercaba al arquitecto. Y se secreteaba con él. Cada que a mí me asignaban algo. Aquel hombre se trataba de un tipo de líder. Y al igual que el arquitecto su mirada era poco amigable. Misteriosa. Intrigosa. Como de una persona que siempre está inconforme con algo. Sin embargo decidí no darle importancia. Entre tanta gente ahí la verdad es que ya no me sentía tan desamparado. Por lo que fue así que comencé a palear. Y en poco tiempo aquello rápidamente se me fue pasando. Sin embargo algo estaba mal. Algo se estaba tramando. Porque cada que lo miraba de reojo al toro. Pude darme cuenta que tenía la vista sobre mí. Y por más que pasaba el tiempo. No paraba de observarme con aquel desdén. Con aquel desprecio. Como si yo no estuviera cumpliendo con algo. Fue entonces. Que casi a punto de parar para comer. Unos gritos y regaños del toro se escucharon al fondo. En ese momento todos pararon lo que estaban haciendo. Porque aquel hombre estaba molesto. Resulta que un cincel se le había caído a uno de los registros cercanos. Por lo que rápidamente empezó a hacer todo un alboroto. Buscando de entre todos a quien era el más pequeño. El más flaco. Aquel que pudiera entrar en aquellos registros. Para poder recuperarle aquel instrumento de trabajo. Y fue entonces que todos voltearon. Todos como en automático giraron su cabeza y me miraron. Ahí no había nadie más con esas características. Ahí no había nadie más con ese tamaño solicitado. Más que yo. El único extraño del grupo. El arquitecto en ese momento puso orden. Y con su voz despectiva como siempre. Dijo en un tono muy imperativo y seco. Tú, chamaco. Vas, métete. Y en ese momento el toro rápidamente se agachó para abrir la tapa del registro. Todo era silencio. Todo era muy extraño. Pero ¿qué podía hacer? No había nada más que seguir órdenes. Porque después de todo. Nadie decía nada. Ni nadie advertía una objeción. A que yo fuera aquel que se metiera en ese pozo. Así que decidí intentarlo. Temeroso me acerqué. Me asomé al interior de aquel pozo. Y vi que en su interior. Había una pileta enorme. Muy grande. Llena de agua muy sucia. Completamente oscura. Aquello no se veía bien. Así que lógicamente me hice para atrás. Y antes de que pudiera retirarme. Aquel hombre. El toro me tomó del brazo y me detuvo diciéndome. Cámara, chavo. Ya no la pienses. Vas. Yo te agarro la escalera. Aquello en verdad me dio mucho miedo. Incluso les dije que si era por el cincel. Yo lo pagaba con mi cobro. Pero que no me hicieran meterme ahí. No sabía nadar. Y no sabía cómo salir a flote. Algo me decía muy dentro de mí. Que si yo entraba aquello no terminaría bien. Sin embargo eso no era suficiente. Ya que el toro continuaba insistiendo. Y el arquitecto. Quien estaba viéndome fijamente no decía nada. Simplemente daba la orden con su mirada de que yo debía ir a buscar aquel cincel. Porque esa era la orden. Y ese era mi trabajo. Sin embargo no hice nada. Simplemente bajé la mirada y guardé silencio con la firme intención de no meterme ahí. Fue entonces que todo empeoró. Varios de los albañiles comenzaron a desesperarse. Y pronto se acercaron con la intención de meterme ahí. Insistieron y comenzaron a forzarme para que entrara aquel hoyo. Incluso me levantaron. Y me llevaron a la orilla de aquella entrada. No podía hacer nada. Claramente comencé a ver en mi cabeza que si entraba ahí. Si me arrojaban. Entonces cerrarían la tapa. Y me dejarían ahí dentro. Fue entonces que aquellos hombres me cargaron por encima del pozo. Me tomaron de las piernas y los brazos. Con la firme intención de hacer que yo entrara a la fuerza en aquel lugar. Pero no me iba a dejar. El miedo me dio fuerzas. E hizo que yo en la desesperación luchara con todo mi ser. Con lo que pronto comencé a gritar que me soltaran. Que me dejaran en paz. Porque no iba a meterme. Que me dejaran ir. Y que yo les pagaría el maldito cincel si es que era necesario. Pero parecían no hacerme caso. Fue entonces que no pude más. Y comencé a llorar de la desesperación. Y ellos. Quienes parecían no oírme. Simplemente no se detuvieron. Seguían llevándome a esa entrada. Para que yo entrara en aquel horrible espacio. Estaban a punto de meterme cuando de pronto. Una voz hizo eco. Y entonces todo aquello se detuvo. Se trataba del arquitecto. Que de un grito los paró. Y fue entonces que dio la orden de que me soltaran. En ese momento todos hicieron caso. Y por fin me dejaron en paz. En ese momento el arquitecto como si fuera un juez de la Inquisición comenzó a alejarse de ahí. Y dándonos por completo la espalda simplemente dijo. Que yo no tenía nada que hacer en ese lugar. Que me levantara y me fuera de ahí. Porque aquel. No era un espacio para mí. Y que nunca más regresara. Ni mucho menos me atreviera a contar cómo se hacían las cosas ahí. Porque de hacerlo. Entonces se enfrentaría las consecuencias de ello. La verdad no cuestioné nada. Simplemente caminé alejándome. Y cuando salí de aquella área. De aquel lugar de la construcción. Simplemente corrí a casa lo más fuerte que pude para nunca más regresar a ese lugar. Esa tarde llegué llorando a casa. Le conté a mi madre lo sucedido. Yo pensé que me regañaría. Pero por el contrario. Estaba completamente asustada. Parecía saber algo que yo ignoraba. Y fue entonces que me dijo que nunca más volviera a aquella construcción. Y así lo hice. Sin embargo años más tarde me encontré a mi primo en una cena de año nuevo. Ahí platicamos ambos. Él en su momento no se había enterado de aquello. Pero después de que yo le conté todo lo sucedido. Él extrañamente se disculpó conmigo. Insistí en que no creía que eso siguiera sucediendo. Y que de haberlo sabido. Él mismo ni siquiera hubiera trabajado en aquella obra. Fue entonces que pregunté a qué se refería. A qué exactamente aludía con aquello que yo le había contado. Y fue que me dijo que lo que en aquella ocasión estaba sucediendo. De acuerdo con las costumbres de la gente de la construcción. Es que estaban intentando dejarme ahí enterrado. Yo no podía creerlo. No entendía a qué se refería. Y fue entonces que él a detalle me contó de qué se trataba todo eso. Se supone que cuando inicia una construcción muy grande. Una de tamaño enorme. Los albañiles. Los trabajadores de esa obra. Suelen dejar enterrada a una persona en el concreto. En sus cimientos. En las paredes. En el suelo. En alguna columna. O en cualquier espacio donde viertan el concreto. Metiéndolo en la mezcla fresca. Mientras éste aún está con vida. La razón de ello. Porque según de esta forma. La obra dura por más tiempo. Haciendo que haya trabajo asegurado para todos los involucrados. Pero que esto. Da incluso un mejor resultado. Cuando el hombre enterrado en vida. Es el más joven de toda la construcción. Yo me quedé sin palabras. No pude decir nada. Pero estaba completamente seguro. Que esa gente tenía la intención de dejarme ahí. De dejarme ahí enterrado. Aquella obra se terminó en poco tiempo. La verdad su construcción no duró mucho. Y no tengo la más remota idea de si alguien fue enterrado o sepultado en aquel lugar para ello. Pero de lo que sí estoy seguro. Es que de no haberme opuesto en su momento. Hoy seguramente estaría en las entrañas de aquella horrible construcción. En la cual ese grupo de albañiles quería dejarme. Escondido. Escondido. Sepultado. Y por siempre atrapado. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído te pedimos nos regales un like. Te suscribas. Y compartas. Esto es. Radio. Caníbal. 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 Caníbal.